...y vas chupando... ...pas, pas, pas, pas... ...tamos todos ya... ...y vas a estar... ...dolita, todos juntos... ...y vamos chupando... ...y vamos chupando... ¡Y ahora se ve así! ¡Arriba, papá! ¡Ale, sigue! ¡Ya! ¡Ya, sigue! ¡Así le voy a mover, así así! ¡Así, sigue! ¡Así, sigue! ¡Así, sigue! ¡Así, sigue! ¡Ahí estamos, venga, semana! ¡Y sí, sigue! ¡Y estamos! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a brincar! ¡Juggera, sigue! ¡Y estamos! ¡Pone sabe, pone está, maravilla! ¡Pone ésta, le quiero! ¡Másame la mano! ¡Pone es el movimiento de Barcelona! ¡Pone es el reto de Larrillo! ¡Tin, ti, ti! ¡Tin, ti! Vamos, así lo hacemos, para todos ustedes, un buen bebé, siempre, ¿qué tal? La réplica Vamos, amigos, a todos ustedes, gracias 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 Vamos, amigos, gracias Vamos, amigos, gracias La réplica